¡Hola Chuty! ¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Hoy es viernes, es viernes de corresponsales de bichitos que se pueden encontrar en casa. Y en esta ocasión les vamos a compartir un vídeo que nuestra corresponsal Natalia y su mamita nos hicieron el favor de compartirnos. Se trata de una cochinilla, de esos que viven en la tierra. Y además, ¿qué creen Chuty? Se encontraron con unos caracolitos, uno muy pequeño y otro que ya tiene su caparazón grandotote. Nos acompañan a disfrutarlo. ¡Qué hermosas están! ¡Van a comer comida! ¡Miren! 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 También encontramos aquí una concha de caracol, mira! ¡Ahí vean caracol! ¡Se camina! ¡Camina! 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 ¡ Como ustedes pueden ver, aquí vemos a un caracol que tiene sus antenitas. Va caminando. Este caracol va a buscar comida. Muchísimas gracias, Natalia. Muchísimas gracias, mamá de Natalia, por compartirnos este video en donde vemos claramente cómo se mueve una cochinilla y estos hermosos caracoles. Amiguitos, por favor, están cordialmente invitados a ser investigadores de los bichitos que nos podemos encontrar en la casa. Así es que saquen, por favor, sus celulares y recuerden, graben, por favor, en posición horizontal para que podamos compartir con mayor calidad los siguientes videos. ¡Que pasen un fin de semana maravilloso! ¡Hasta la próxima!